¿Te suena esta situación? ¿Hablando la gente siempre se entiende? ¿Y si no, qué haces? ¿Te enfrentas con sus mismas armas? ¿O simplemente lo considerarás un caso perdido? Si realmente es un tema por el que vale la pena luchar, hay otras opciones para escapar de este círculo vicioso. Vamos a ver cómo funciona la violencia. Un opresor controla la situación de dos maneras. Creando una atmósfera de miedo que asegure la obediencia de los otros y animalizando al adversario para justificar con impunidad cualquier acción. Optar por la no violencia activa supone desmontar este mecanismo. Comporta tomar iniciativas cargando con las consecuencias, desarmando así la sumisión. Acciones creativas, con efecto sorpresa y que lleguen al corazón, podrán abrir fisuras en la coraza del otro porque demuestran dignidad humana. Descubrir que el adversario es humano pasa por un combate no violento interior, antes y durante la acción no violenta. Quien no lo hace así, acaba rebotando la violencia. No hablamos solo de grandes conflictos internacionales o nacionales, sino también de pequeños conflictos familiares, vecinales, escolares, laborales… Cómo crear respuestas intrépidas para desbloquear las situaciones. Las armas son las herramientas de los cobardes, que no son capaces de defender lo que creen con su propia autenticidad. La no violencia es para gente valiente. Tú, mueve la no violencia. La no violencia es para gente valiente. 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 Gracias por ver el video.